Más, más, báchele para Chile, más, más, podemos triunfar. Más, más, en un Chile más justo donde podamos crecer y soñar. Más futuro, más dignidad, más esperanza para todos. Chile así, con una gana, se levantará contento así. Sembrando con amor y abriendo el corazón, pronto va a brillar cantando así. Chile así, con una gana, Chile de todo. Chile de todo, Chile de todo. Chile de todo, Chile de todo. No sé quién tenga la razón, solo no me mientan, no me rompan el corazón. Mis hijos solo quieren una buena educación. Más trabajo, con más respeto y buena onda, aquí está el secreto. Con liderazgo y más confianza, que todo Chile recupere la esperanza. Esa onda trabaja por ti, por el Chile que queremos vivir. Es la onda primera en acción, trabaja por ti, trabaja por mí. Es la onda segunda en acción, trabaja por ti, trabaja por ti, trabaja por ti, trabaja por ti.